Exactamente, eso es lo interesante. Vamos a empezar, vamos a hablar de Erika Buenfil, hablemos de Erika Buenfil, resulta que, fíjate que ahora revisando todo esto que ha estado pasando con Sasha Sokol, ¿no? Que nos tiene a todos, pues, la verdad, impactados, sorprendidos, algunos los tendré enojados, algunos creen que es una injusticia para Luis de Llano, la mayoría creemos que es una justicia tardía, ¿no? Pero al fin del día, justicia para Sasha, ¿no? Y que además, con las emociones de la gente, tú no puedes realmente condicionar o meterte o decir, piensa así o hazlo así, ¿no? Al final, ella vivió esta situación como la ha querido compartir. Y entonces han salido como muchas historias de que no se nos olvide tal, ¿no? Y de repente ha sido, no se nos olvide Erika Buenfil, también con Víctor Hugo Farril. Y fíjate que buscando declaraciones de ella del 2021, ella acepta haber conocido a Víctor Hugo cuando ella tenía 14 años. O sea, la misma edad de Sasha cuando empezó su relación con Luis de Llano. Y entonces, pero en esa misma declaración, Erika aclara que sí lo conoce a los 14 años, pero que ahí no sucede nada, que sucede después, cuando ella ya va rumbo a los 30s. Cuando ella ya va pegándole a los 30s, es cuando dice que el Víctor Hugo Farril, que era altísimo ejecutivo de Televisa. Se buscó una de 14. Va y toca petar a la familia de Erika y le pide a la antigüita, les pide que si puede ser el novio de su hija. Ok. Eso dice Erika Buenfil. Desmitiendo a Alejandra Ábalos, porque fue la que soltó el chisme. Dijo que Erika Buenfil y Salma. Salma Hayek que también anduvo ahí, ¿no? Ajá, exactamente. Que eran menores y que no se pregunten esto, que no sé qué. Entonces digo, pues mira, esa es la versión de Erika. Habrá que respetar la versión de ella, ¿no? Esa es su versión. Yo, honestamente, o sea, pues no lo sé. O sea, sé que a finales de los 90s Erika estaba con Víctor Hugo. Finales de los 80s, perdón, principios de los 90s. Finales de los 80s. No, pues ya era mayor de edad. Y ya era mayor de edad. Entonces, si las cuentas no me fallan, pues sí, ya era mayor de edad. Ahora, fíjate, me estaba contando alguien. Esto no lo han dicho en ningún lado. Me estaba contando alguien que ahorita que se está filmando una película justo de Eugenio Derbez, una película en una escuela, me estaba diciendo que ahorita por todo este escándalo, los papás, fíjate que están más a las vivas que nunca. Como ahorita se está destapando todas estas historias truculentas, ¿no? Se abrió la alcantarilla y salieron cosas brutales. Los papás en la actualidad, en esta, al menos esta filmación de la película, están muy al pendiente de sus hijos. Muy al pendiente. Por todo lo que... Ah, te refieres al medio artístico. Sí, o sea, como que todo lo que está pasando sí está sirviendo para que la gente tome conciencia, pues de que hay mucho depredador. En el mundo, ¿eh? Hay que cuidar a sus hijos, pero sí de los maestros, pero de donde, a donde vayan sus hijos, de los sacerdotes, de donde vayan sus hijos. Esa es la realidad. Bueno, de algunos, no generalicemos. No, pero hay que cuidarlos y ahí está que estar al pendiente. O sea, no, no digo que todos son, pero hay que estar como muy a las vivas, ¿no? De no confiarse porque, porque el padrecito, porque el profesorcito, no, 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 no confíes en nadie. Realmente, la verdad. Total que entonces, pues no están confiando en nadie. Entonces sí están poniendo atención. Pero fíjate que mi misma fuente me dijo, pero es que la verdad, me dice Alex, yo viví muchas situaciones y yo vi como muchas mamás prácticamente también ofrecen a sus hijos. O sea, con el, con el, te voy a hacer famoso, ¿no? Le dicen, ahí sí, ahí te la dejo, o ahí te lo dejo. Para lo que se ofrezca. Para lo que se ofrezca. Entonces también, ahí hay, pero evidentemente eso es un delito. Ahora, yo siempre pienso, por más, por más descuidados o hijos de la fregada, que sean los papás, tampoco le quita, este, responsabilidad o delito a quien lo haya hecho. O sea, no, 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 pues es, es, es una, es como el caso de, 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 de mi Moore, ¿no? Lo que relató en su libro, que su mamá la vendió por 500 dólares. Fíjate nada más. Y era menor de esas. Sí, en el, en el espectáculo pasa muchísimo. El, el, la mamá y el que compra, ¿no? O sea, el abusador y la mamá, por supuesto, la cómplice. Hace tiempo, esta productora Mapatz, me acuerdo, que dijo, ¿no? Que a ella le tocó también, que muchos, muchos padres decían, ay, ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Y ahí nos vemos, adiós. Ajá, o sea, hay muchos padres que son, que son artistas frustrados y que intentan a través de sus hijos tener ese, ese dinero, ese reconocimiento, esa fama o acercarse a la fama de esa manera. Entonces, bueno, pues, eh, al menos en la película que se está grabando, que te acuerdas que esa, esa declaración, cómo le enojó a Alessandra Rosaldo, ¿no? Bueno, y a Regina Blandón, ¿te acuerdas? Eugenio. Ajá, que salieron a decir eso de, 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 como, era un comentario muy raro, ¿no? Como de, ay, y Derbez, y no sé qué, y salió Regina Blandón a decir, ey, 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 a mí nada me pasó, Eugenio es súper correcto, y salió muy enojada y hasta palabrotas dijo. Y luego en el aeropuerto van y le dicen a Alessandra Rosaldo, y al lado estaba su hija. No, pues, imagínate. Entonces dijo, por favor, un poco de respeto, porque la niña ya entiende, la niña ya entiende y está al lado mío. Pues imagínate, la imagen del papá se le cae, ¿no? Tiene toda la razón, además no está. Y por nada, por algo que no está, pues, que salió, como salen tantas fake news, ¿no? Sí, y además ella no estaba en una rueda de prensa, ni en, no, no, ella estaba en el aeropuerto, como cualquier persona había llegado. Y ella ni le preguntó, ay, Eugenio, tatata, y la niña ahí de siete años está acá, anijo. Pero, Kiko López nos manda cincuenta estrellitas y nos recuerda un caso del pasado. Dice, amiguitos, se saben, sí saben ustedes del caso de Gloria Mayo, donde ella en los ochenta y cuatro, o sea, en el ochenta y cuatro o en el ochenta y cinco, denunció a Televisa ante el acoso que sufrió a manos de un director de escena y que en lugar de apoyarla la vetaron por años. Pues, pues, yo no la volví a ver. Al parecer, el director fue Sergio Jiménez, que ya falleció. Es cierto, y ella aparece muchos años después en Azteca, en la hora de los chavos, ¿no? Este, sí, claro. Es la mamá de Gloria Aura, ¿no? Sí, sí, oye, sí es cierto, esa historia estuvo ruda y claro, pero, pero, además, miren, Bien, hagamos un ejercicio de honestidad. Se los digo así como es. Si todos los que han sufrido acoso en el medio del espectáculo o en Televisa denunciaran y los quisieran vetar, se van a quedarse en actores. Es como si quisieran, este, castigar a todos los padrecitos, pues, que cometen actos impuros, pues, ¿quién va a dar misa? Ajá. Entonces, muchos se callan, se han callado, pues, porque, pues, los saben que se arriesgan a un veto, ¿no? O porque todavía hay gente poderosa ejerciéndolo, ¿no? O sea, esa es la realidad. Es una tristísima realidad, pero es, pero ahí está, ¿no? Y también creo que en Hollywood. ¿Cuántos casos no? Ajá. Ni tú y aparte de, de, de niños, ¿no? Que se han callado mucho. Ya vieron Batman, pregunta Raquel, yo no le he visto el Alex tampoco. Espíjate que no, no, no. Yo tengo ese pendiente antes de que se vaya. Sí, porque nos la van a quitar del cine. Saludos desde South Bend, Indiana. Nos saluda Margie Navarrete. Hola, Margie. Sí. Dice Daniel Esteban, ¿qué opinan de las declaraciones de Jaqueline Andere? Donde la entrevistaron y dijo, yo pienso que ya es mejor que se queden callados. Si yo les contara, siempre ha habido esa cosa. Eso dijo. Sí, sí, lo dijo. Sí, lo dijo. Y son muy desafortunadas sus declaraciones. Muy desafortunadas. Pues, como que se callen. Pero fíjate que Jaqueline Andere muchas veces ha dado declaraciones desafortunadas. Una vez, en una entrevista, dijo, hay estos jotitos. Así se rellene a la comunidad LGBT. Y la verdad, yo admiro muchísimo como actriz a Jaqueline Andere, pero no admiro sus declaraciones. Pues, es que es de la vieja guardia, lo cual no la justifica. ¿Cómo? No es de la vieja guardia, lo cual no la justifica. No, no, no justifica porque, porque al contrario, si ella ha vivido acoso, pues, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no empatizar? O sea, ya no lo quieres contar, bueno, empatiza con... Pero aparte tienen nietas, ¿no? Que apenas van en el camino, a lo mejor quieren ser actrices y se van a exponer y el consejo es callarse. No, no, no. No, la verdad es que sí están, son declaraciones muy desafortunadas. Yo las vi y dije, no puedo creer. Seguramente Chantal dijo, ay, mamá, la estás llevando. Ay, mamá. Mamá. Marisol La Barrera, hola Mari, desde Houston, nos saluda desde Houston. Hola. ¿Cómo pasa en la Semana Santa? En Estados Unidos también hay Semana Santa, ¿o no? No paran labores. O sea, todo esta semana es labor. Lo que decís, pues, el Spring Break, ¿no? En cuanto entra la primavera. Exactamente. Norma Andrea dice, Alex y Jesús Producers deberían hacer un programa especial sobre padres que explotan y han maltratado a sus hijos. Hay joyitas nacionales e internacionales que... ¿Qué les cuesta? Sí, sí, la verdad, sí, hay todo un recorrido, todo, todos, este... Como los papás de Michael, de los casos de los hijos de... Digo, de los hijos. De Michael Jackson. De las víctimas de Michael Jackson, ¿no? Ajá. Que también se hacían de la vista gorda por lo que esta figura representaba, ¿no? Que lo explotaron hasta que... El otro día veía a Ponchote, ¿no? De historia en historia y él decía que en el libro de Karina Ayapur, pues, se dice que la mamá de Karina Ayapur era muy fan de Gloria. Ajá. Entonces, también ahí, pues, la nubló, ¿no? Le nubló la vista, pues, lo que estaba sucediendo con su hija, ¿no? Oye, que me voy enterando que el Ponchote le dicen Ponchote porque mide un más de 1,90. A lo mejor por eso lee tantos libros, ¿no? ¿Por qué? Pues, no sé. ¿Qué tiene que ver la estatura, Jesús? Oye, no. Que ya va por los internacionales. Oye, pero mide un más de 1,90. Está enorme. Son como tres alexitos. Son tres alexitos parados en un ladrillo aparte. Mira, Dana Paola va a ser madrina de José el Soñador. Domingo 17 de abril, 5 p.m. A todos los que quieran ver a Dana Paola, ahí va a estar.